En las campañas nos costó un poco más encontrar cosas que nos sorprendan o que nos parezcan distintas. En las piezas individuales había cosas que nos llamaron más la atención y que nos parecieron mejores. Después, en las campañas lo que nos pasó es que de repente había una pieza individual que nos gustaba, pero después la campaña, las otras dos piezas se nos empezaban a caer. Entonces nos costó más premiar campañas. De todas maneras, hubo un bronce para una campaña de Montecable, del decodificador HD, que se llama Detalles, que si bien el formato y la estructura tal vez está usado y todo, nos pareció que estaba muy bien lograda y que tiene como un código universal y que merecía llevarse un premio. Así que el bronce fue para Detalles. Y después le dimos dos menciones o finalistas para que tengan una distinción. La campaña de Chocorricas, que si bien el recurso de las boquitas usando las caras invertidas está muy visto, estaba bastante bien lograda. Los textos, si eran graciosos, se ponía un poco despareja y de repente la campaña se diluía con los cierres, porque tenía como mucha placa. Pero estaba bien hecha la campaña, así que por eso la pusimos como finalista. Y la otra campaña que quedó finalista es una de Conaprole, de yogures, que el concepto es mucha fruta. Que nos gustó más el concepto, la simpleza que tiene el concepto de mucha fruta para vender un yogur. Y nos parece que ese concepto podría explotar mucho más si tuviera mejores ejemplos. No nos gustaron, la verdad, los ejemplos de los comerciales no nos gustaron mucho. Nos parece que el concepto es mucho mejor que los ejemplos que después se filmaron. Así que por ahí anduvo el tema campañas.